En mi pago se canta de alegre nomás, rumbeale a la nota y seguile el compás Bien entierraditos de tanto bailar, bajo un algarro voy a por aclarar ¡Qué linda fiesta, chalqueña! Un gozilerita se empieza a sonar, pa' los años nuevos no ha de faltar ¡Qué lindo es mi chaco, te hace alegrar! Allá por mi pago, mi tierra natal ¡Que se venga la posterior, changuito! El monte devuelve los ecos que van, las notas llorando vuelven al lugar Cuando cae la tarde se escucha un gemir, se mezclan sonidos con yuyo y violín ¡Oh, mi pago, querido! El repique de un bombo me hace sentir, que nada me falta, me siento feliz ¡Qué lindo es mi chaco, te hace alegrar! Allá por mi pago, mi tierra natal En mi pago se canta de alegre nomás, rumbeale a la nota y seguile el compás ¡Gracias! En mi pago se canta de alegre nomás, los sientes lockdown, los sientes Jon Wilder ¡Adiós!